Ah, Holder, recién me acordé lo que me dijeron con Holder, Holder me dijo de hacer una streaming house fitness Me dijo, che Tommy, tenemos que armar una streaming house vos, yo y Pato Me dijo, así, corta Y yo dije, ¿qué? Tipo, re serio, tipo, me lo dijo de la nada aparte, tipo, pum, de la nada O sea, le dije de ir a Rosario Le dije de ir a Rosario Y... ¿y este clip? Ah, este clip está buenísimo Le dije de ir a Rosario y me dijo que no va a ser Rosario, que Rosario...